Pues eso es un asunto del Poder Legislativo. Yo no tengo ningún inconveniente de que pueda hablar del presidente de Ucrania, el presidente de Rusia y el presidente de China y cualquier presidente. Nosotros tenemos una política exterior definida en la Constitución y que es parte de nuestra historia. Y se establece con mucha claridad el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de las controversias. Pero si quieren informar, bueno, hacer propaganda, también no afecten nada. Ayer hablaba yo del nivel de madurez política de nuestro pueblo. Aquí la gente no se traga ningún plato de mentira, por bien guisado que esté. Este mexicano está más avispado que nunca y siempre ha estado muy consciente y ahora es el esplendor. En otros pueblos hay mucha manipulación, en México no, ya cambió la realidad. Y no se puede, siempre lo digo, siempre recurro a la frase bíblica, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Nada más vean lo que está sucediendo en nuestra nación, en nuestro país, la desesperación y el ridículo de la derecha, de sus medios, de información. Es de pena ajena, les debería dar vergüenza. Ayer y antier que se presentó un libro en contra de nosotros, como otros, pero este en particular, yo creo, y se los dejo de tarea, que ha sido el libro más comentado en los medios convencionales de información. Ninguna escritora, ningún escritor este año ha sido tan entrevistado. Carmen Aristegui, Denis Trecer, hagan la lista, no hay nada que se le acerque. Por el afán de atacarnos, como nunca en la historia del país. Solo se veía esto cuando atacaban al presidente Madero, porque ni a Huerta, hasta Díaz Mirón lo alababa a nadie. Porque se está llevando a cabo una transformación, un cambio. Estaría yo muy preocupado si no se lanzaran en contra de nosotros. La frase esa del Quijote no es cierta, y los que han leído el Quijote lo saben. Esa de que si los perros ladran Sancho es porque vamos caminando o caminamos, no está en el Quijote. Seguramente eran dichos de la época y se le atribuye a Cervantes. Pero sí es importante que se sepa que cada vez que hay un movimiento transformador se agrupa el conservadurismo y hay una reacción. Y por eso se les conoce desde la época de la Reforma, desde la época juarista, como reaccionarios. Y eso es lo que están haciendo. Por eso no nos afecta el que hablen del asunto migratorio, la cuestión del espionaje, porque la gente en México está, la verdad, muy consciente. Y yo con todo respeto diría a todos los pueblos del mundo que basta de manipulación y que así como hay que erradicar, desterrar el racismo, hay que desterrar la manipulación. Porque es como el caso de las dictaduras, ya no está Franco, pero sigue el franquismo, ya no está Hitler, pero sigue la manipulación de Goebbels en los medios de información. ¿Cuál es la técnica más usada por los medios de información? La propaganda y la repetición. Es Goebbels. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una campaña mundial en contra del racismo, en contra del clasismo, en contra de la corrupción y en contra de la manipulación. Imagínense cómo tienen a los pueblos ahora con lo de la guerra, todo el bombardeo informativo, toda la propaganda, el daño psicológico que ocasiona la intranquilidad. Porque yo hablaba de que ya están promoviendo la venta de cápsulas, de pastillas para enfrentar afectaciones de radiación nuclear. O decir, reviviendo la guerra fría, estamos al borde de una nueva guerra. Eso no es cierto, ni lo deseamos, ni es cierto. ¿Por qué? Se miente por la politiquería, por los intereses de las élites económicos o políticos, no les importa el pueblo. Entonces, tienen que cambiar las cosas y no dejarnos engañar. Y celebro que el pueblo de México esté muy avanzado. ¿Ustedes han percibido, han recogido alguna inquietud en la calle por la Tercera Guerra Mundial en México? ¿La gente está pensando en eso? Nada. Y ahora sí vamos a ver si le tomamos la palabra a Nodal, a Cristian Nodal, para ver si lo invitamos. Ya dijo que no va a cobrar. Entonces, para el Zócalo, podría ser el primero de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día. Nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, sí, porque ella se portó con nosotros muy bien, siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y a lo mejor yo le invito, pero si no puede asistir, que nos dé su opinión, porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal. Y aquí ya podemos decir, se pudo, no se pudo, para que no estemos dejándonos manipular, vamos nosotros saliendo poco a poco. No, no es el cuerno de la abundancia México, pero hay justicia, lo mucho o lo poco que se tiene se está buscando distribuir con justicia, que llegue a todos, que todos podamos ser felices.